Bueno, pues aquí estamos 2000 de pasta Mira Nos vamos a llevar 1000 más Los vamos a liberar Los cautivos, pero los vamos a perseguir No creas que vamos a quedar aquí Y sabes que me está dando pena Liberarla Porque la IA suele meter A la infantería primero Y es que estoy seguro Que me va a hacer perder alguna unidad Porque es que Le vamos a dar por no cargarla Pero vamos, veis, dos unidades Me ha hecho morir Me cago en la madre que la parió Venga, cogemos 500 más Pero me sienta fatal Porque siempre me la lia igual O sea Tira a la infantería primero Y claro Te la matan Y contra eso pues Es que No puedes tirar a la infantería primero Bueno, le vamos a matar más vida Hoy hemos subido otro nivel Más vida aún Subimos el car hack ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Vamos a esperar un turnico más Vamos a hacer un par de turnos más Vale, chicos Y lo vamos a dejar Ah, míralo Aquí está el fusero este Y el otro Tenemos que pedir ayuda A nuestros aliados Vale Seguro que ni de coña me da la paz No Y con este señor Tampoco Con este señor Tampoco Bueno Vamos a decirle que nos he hecho una manica A ver Sí Porque nosotros lo tenemos Verdaderamente jodido Vamos aquí A entrar A ver ¿Por qué no me deja cambiar La mierda esta? Nada, esto nos lo van a quitar, chicos Pero bueno Vamos a mejorar esto No sé a que vengan directamente para aquí Que no creo Que no creo Porque Estamos bien guarnecidos Tenemos cuatro de arqueros Tres de infantería Dos de lanceros Uno de exploradores Dos de caballería Con arco Un accidente de arco Con un hombre de árbol Y dos arborios Que no sé Bien Nada Fuera Eh Nada Vamos a aguantar aquí Y a ver si en el siguiente turno Nada Nada Está claro Vamos a liberarla, chicos Porque Algo le podemos quitar ¿Vale? Yo creo que La caballería no Porque la caballería no se la podemos quitar Pero Vamos a liberarla A ver qué tal Lo vamos a dejar Vamos a liberarla Bueno Pues ya estamos aquí A ver Vamos a hacer un repasito al ejército del enemigo Tienen aquí ¿Qué es esto? Un trebuchet El trebuchet Claro Lo tienen aquí ¿Vale? Un trebuchet Tienen una, dos, tres Tres Cuatro y cinco De jinetes Que bueno No tienen mucha armadura No son muy buenos cuerpo a cuerpo Ni nada Pero bueno Es caballería ¿Vale? Luego tienen Un arqueros por aquí a caballo Y otra por aquí Dos Que es lo que voy a intentar por lo menos destruir Y luego tienen por aquí al alabaderos Al alabaderos Que Tienen muy buena defensa Pero no tienen armadura Ni cosas así Entonces ya que no llevan escudos ¿Vale? Voy a intentar cargármelo Esto es una mala bestia Esto pega O sea que esto No lo voy a poder matar a distancia Entonces No sé que hacer Posiblemente Mande el águila por detrás Le intentaré destruir el trebuchet Y cargarme un par de unidades Por lo menos de caballería ¿Vale? Porque contra salas alabaderos No tengo nada que hacer Porque me lo van a destruir Entonces bueno Vamos a intentar estar en el bosque ¿Vale? Porque en el bosque Tenemos más armadura Arqueros Arqueros Muy bien Muy bien Ponemos los jinetes aquí ¿Vale? Para que vengan Para aquí Y el águila de este lado ¿Vale? Vamos a intentar ir a por el trebuchet Y lo suyo sería Lo suyo sería Lo suyo sería Hacerlos venir por el agua ¿Vale? En el agua Luchan peor Así que vamos a hacer una cosa Vamos a desplegarlos aquí Ya que hay agua Porque digamos que las unidades de Son más pequeñas que un hombre En el agua Luchan peor ¿Vale? Y como la mayoría son así Aunque la caballería no Pues vamos a trabar la caballería Contra Contra los arbóreos Que no tienen mucho que hacer Y a ver que tal nos va Y esto al grupo 4 ¿No? Ya os digo O sea No tengo mucha movilidad en el dedo Así que posiblemente Lo pare Un poquito Porque no tengo mucha movilidad ¿Vale? Hay que mantener esto Alejado un poco de los arqueros Aquí los voy a meter Aquí Sí Nada Así que Vamos a comenzar Vamos a pausar Y vamos a decirle Que se metan aquí en el bosque ¿Vale? A los arqueros Igual Los arbóreos Los vamos a poner en primera fila Y esto aquí Vale Sí Me parece bien Y vamos a darle a un lugar Son ellos los que nos atacan O sea que tienen que avanzar ¿Vale? Vamos a darle un poquito De velocidad Nos disparan con el trebuchet Porque desde ahí llega Claro que sí No van a llegar Pues claro que sí Avanzamos un poquito Con los jinetes ¿Vale? Y avanzamos la línea De arqueros El trebuchet Lo han dejado solito Aunque me llegan los arqueros Pero bueno Voy a intentar irme enseguida Vamos Vuela Vuela Pajarraco Tengo yo las de perder Contra ellos Así que Vamos a darle un poquito Para atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Atacamos con una de las águilas Con otras atacamos al héroe No, vamos a atacar con todas Las metemos en el cuerpo a cuerpo Y vamos a mandar el águila a ayudar aquí Menuda estamos preparando señores ¡El águila! Volviendo a un águila a mí ¡Gracias! ¿Gracias! ¿Vale? ¡No tú es que z quá! ¡Nos estamos preparados! ¡No, ya no! Bueno ahí ya no podemos hacer nada más señores Más que aguantar un poquito la línea Más que aguantar un poquito la línea Bueno demasiado bien que lo han hecho Los arborios todavía siguen aguantando el tipo Que se han metido en el bosque Nada esto empieza a huir ya en desbandada Era normal Y finalizar batalla Vamos a ver Hemos perdido 68 Es que mirad mirad que escabechina le hemos preparado Madre mía ¿Y el héroe por qué? Porque era imposible matarlo Porque la verdad que es un héroe que sin Sin tener un héroe yo No puedo hacerle frente Pero las diades se han comportado genial Los arborios ni que decir han aguantado la línea muchísimo El águila genial No ha llegado a destruir por completo el trebuchet O sea en realidad no le he hecho perder ninguna unidad Y me lo ha destruido Pero bueno Se ha portado bien Ha sido una buena batalla Y nada Los arqueros también Y por lo general bien No les he dejado hacer prácticamente nada Sus arqueros me ha matado uno Con los de caballo El trebuchet nada Sus arqueros Las justas El héroe tampoco ha hecho mucho daño Pero date cuenta que claro El héroe ha estado la mitad del combate Contra los arborios Si hubiese tenido un Un héroe noble o algo así Un arquero Hubiesen cambiado mucho las normas A lo mejor Fijaos lo que os digo A lo mejor hasta hubiese ganado la batalla Pero bueno No pasa nada La hemos perdido La hemos perdido Y ya está Tengo que empezar a A sacar un segundo ejército Vale Con algunas tropillas Para irlas defendiendo Con un señor Un héroe Un par de arqueros Tampoco mucha cosa Y la guarnición que nos dan Yo creo que Sobradamente se puede defender Contra un ejército normal y corriente Este ejército A ver No es muy profesional Porque es un ejército Muy básico Pero son muchas unidades Entonces bueno Un ejército que a lo mejor Me venga En vez de con 20 slots Con 13 Con un señor Y algo de magia Que puedas Lanzar el escudo de espinas O cualquier cosa así Lo tengo hecho Bueno Nos han derrotado ahí Bueno Se juntan todos O sea que me la lían Bueno Bueno esta facción Ha sido arrasada Vale Genial Vale Dice que pretenden Atacarla A ver si es verdad Vale Así que bueno chicos Ahora a seguir Lo voy a distribuir En En dos capítulos Mejor Vamos a reclutar Vamos a reclutar Vamos a reclutar O no Es que me hace falta Me hace falta No es que no quiera Es que me hace falta Un turno No han querido Se han quedado asaltando Eh No se que hacer Si reclutar Y esperar dos turnos O mojarnos un poquito Acordado Protector De la oca Investigación Capacidad De movimiento De la campaña Misión Vamos a darle Esto Está muy bien El movimiento En campaña No se yo Si no nos pillarán Vale Vamos a pasar turno Y que sea Lo que Dios quiera Bueno 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 Pueden atacarnos Esta vez Han perdido Unidades Eh No Este es otro Ah no No es el mismo Y como tiene tan pocas Bueno Vamos a darle Como autorresolución Me darían Me quieren hacer aquí una emboscada El bosque cuida de aquellos que lo protegen Los señores y damas de los reinos de Hazel Lorenz son la nobleza elegida Los espíritus del bosque cuidan de ellos Aquellos que trabajan en condiciones menos salubres También cuentan con el socorro de los bosques Pues el servicio de estos reciben de ellos No es baladí No se que significa eso Experiencia de unificación Mil para Orión Mil de experiencia Bueno Eso siempre está bien ¿no? Eh Bueno Esto está genial para Orión ahora mismo Sí Vamos a dar hecho Orión Te la van a liar Orión Orión Costes de reparación Y vamos a hacérselo pasar otro Un poquito mal con el monolito Vamos a tener cuidado ¿vale? Aquí no sé si teníamos guarnición aquí Detalles de la guarnición Tres de diadres Bueno Para suplir un poco el cuerpo a cuerpo Vale No puedo Claro Vale Venga Puff ¿Dónde está el hijo puta del enano? Le pedimos ayuda a nuestros aliados Diplomacia Alianza defensiva Nada Tampoco es bueno ir haciendo alianzas defensivas ¿vale? Nada Vamos a ver si conseguimos la paz con esta gente Tratado de paz Por cual este ya no se mete en guerra con nosotros Este tampoco Tratado de paz Y vamos a añadirle unos pagos ¿vale? Su poder económico le vamos a dar Ofrecer pago Tu tesoro 500 Nada Tratado de paz Pagos Ofrecer pagos Vamos a ver Con 1100 ¿No? Nada Pues nada Que tienen por culo hijo Con ese también ¿Con quién más nos llevamos mal? Con estos Y con estos ¿no? Bueno Pero creo que por aquí no me va a amenazar nada más Quitando a este señor que Espérate a ver si no le caliento el hocico Vamos a pasar turno Hemos conseguido mantener la provincia Ahora que tenemos mejores Oh Pues A lo mejor lo paga caro ¿Eh? A lo mejor lo paga caro Detalles de la guarnición No tiene apenas nada Yo con Orión Si le puedo tirar la puerta Lo destruyo Así que nada Vamos a pasar turno Claro el rey Vamos a mejorar la guarnición Oh Oh Estamos ahí Oh Mira y puedo mejorar ya Vale Genial Nos hemos quedado casi sin pasta Pero bueno Generamos 2000 casi al turno Señor Vamos a reclutar un señor Yo creo que ya va siendo hora Carisma Más orden público local Deforme Un hombre árbol tampoco estaría mal Humilde Un hombre árbol humilde Venga Venga Vamos a cogerlo Si Aumentarán 500 Pues seguramente Vamos a reclutar Vamos a Vamos a Vamos a esperarnos ¿Vale? Eh Despertar del bosque Vamos a meterle un poquito de magia Sale al nivel 3 Lo cual vamos a coger Flor de vida Y vale Y vamos a pasar turno Se va a cagar Eh Se va a cagar Ya verás Lo que tarda en venir No se yo si le dará tiempo Creo yo Si va en marcha Vamos que va en marcha Se ha cagado Se ha hecho popo Y por aquí tenemos a nuestros señores hombres bestia Por aquí acampados Tocándonos la Picha Porque nos está subiendo la corrupción Así que nada Vamos a investigar un poquito Lo que pasa que Me tocan los goblins Vamos a investigar ¿Y por qué aquí me lo quitan? ¿Qué clase de terreno es este? Vamos a pasar un turno más ¿Y esto? ¿Por qué está todo dañado? A lo mejor ha habido algún evento y no lo he leído Pues he perdido tanto dinero No sé Es que tengo miedo de que me hagan una emboscada esta gente Porque si me hacen emboscada me estruyen todo Vamos a ver Menos 10 Pero bueno Menos 3 Puestos nivel de dificultad Vale No hay corrupción No hay nada Aquí también estamos mejorando la corrupción Pues nada Vamos a Vamos a intentar conquistar al enano este Y Bretonnia también sería buena idea A ver Venga, vamos a pasar turno Ahí Ofréceme la paz, hombre Dime que me quieres mucho Ahí está Venga Bueno, pues ofrecemos la paz con nuestros amigos De Bretonnia Lo cual nos permite marcharnos de ahí Y provincia inestable Corrupción Vamos a esperar Un poquito Aquí siguen con el menos 3 Una más Una más Una de bailarines Así Así Y necesito Necesito crearlo Lo de las driades Vamos a coger unas driades también Que son muy buenas en cuerpo a cuerpo Si Vamos a darle a pasar turno Piel es verde Hombre es bestia A ver que nos dice este caballero Pacto de no agresión Venga Me parece genial Daño de proyectiles Corrupción Déjalo ir Que además me viene Genial bajar A ver si podemos llegar a algún acuerdo Con esta gente Que Nos llevamos todos muy bien Pero Pero nada Macho Lo dice inestable Por un turno Me voy a marchar de ahí A mamarla Mira aquí ha salido Venga vamos a por él Lo destruimos Nada Si lo destruyes En el primer turno En el que sale No No tiene muchas unidades Te pones aquí No Yo me da igual Atacar con uno Que atacar con otro Bueno pero porque no me han Retirado Hostia Vamos a ver Estamos bobos Vamos a guardar Vamos a guardar Ahora si Ahora si Ahora si No creo que fuese tan difícil Imagino que no perderemos mucha tropa Le vamos a dar auto resolver Y nada Cosa de nada Le han bajado un poco la vida Esta de bailarina Ha sufrido un poquito Pero nada Liberar a los cautivos Somos buena gente Vale Muy bien Salvación especial De 15 o más Ya le vamos a dar Daño por proyectiles O sea Es una mala bestia Claro el rey Muy bien Aquí Muy bien Vamos a crear Dryades Vale Vamos a crear Héroes Vamos para aquí Va Los enanos Han conseguido Sacar un par de ejércitos Esto es un héroe ¿Verdad? No Son dos ejércitos Que no son muy grandes Pero bueno Contando con la guarnición Se nos va a hacer Difícil Teníamos que Aprovechar el momento Bueno chicos Pues me parece Que lo vamos a dejar aquí Mientras Pienso Para otro día Que es lo que vamos a hacer Por ahora Vamos a A formar un poquito Nuestro ejército ¿Vale? Vamos a llenar Esto para defender Si le metemos un poquito De infantería Un par de diades Me vale Esto vamos a reducir El La corrupción Del caos Y vamos a A poner más orden Público Porque ya estamos En el turno 32 O sea Ya hay que ir pensando Y tengo que decidir algo Tengo que empezar A conquistar Si no es esto Si no es esto Es a A mis camaradas De hacer lore El enano También es una Una posible vía ¿Vale? Ya que no tiene mucho Aunque los goblins También Pero claro Tampoco quiero ir Picando un poquito De cada ¿Vale? Entonces A ver que hacemos Porque si empiezo A abrir Frentes por aquí Luego me abro Un frente por allí Y luego Nada Me mojo Cojo los dos ejércitos Y preparamos Una guerra buena Contra este Y nos lo quedamos Y luego En un par de turnos O tres En lo que nos volvemos A reabastecer Atacamos a este Que no es mala idea Así que nada Vamos a dejarlo aquí Así que nada Hasta la próxima Gracias